Buenos días y feliz martes para mí, para vosotros y para vosotras, jueves como cada semana La verdad que este vídeo está siendo un poco improvisado, o sea, a ver, improvisado, tampoco improvisado Porque te quiero decir, no son las 9 de la noche, son las 10 de la mañana Voy a quitar el sonido del teléfono Me he levantado y hoy tengo que hacer un montonazo de cosas de trabajo y de la uni Así que me ha parecido guay grabaros este vídeo Porque sí que es verdad que los weeklies, la parte como de más trabajo, no lo veis como en profundidad Entonces como tengo que grabar y enviar unas cosillas, editar otras, organizar el contenido de algunas campañas y demás Me ha parecido guay enseñaroslo Y como también tengo que hacer un montonazo de cosas de la universidad, pues así veis un poco como compagino todo La pregunta de cómo llevo a todo También tengo que planificarme la vida, o sea, como 3 meses me tengo que planificar porque tengo un caos Pero un caos guay, porque tengo un montón de cosas, estoy súper contenta Así que como tengo que hacer la planificación del año y siempre me preguntáis cómo lo hago Y yo sé tips y demás Y ya, pues también os voy a contar un poquito esto, cómo me organizo, tips, cómo llevo a todo básicamente Truquitos y esas cosas Así que creo que introducción ya hecha Vamos a empezar con el día Que viene bastante movidito Lo primero que tengo que hacer antes de salir de casa es dejar unos stories grabados, enviados Y bueno, que me lo validen a lo largo del día Que son de Xers, que tengo una campaña para el día de la madre súper chula Antes de grabarlo tengo que volver a leer un poquito el briefing Un poquito los mensajes claves que quieren transmitir Las naciones, hashtag, etc O una idea creativa de cómo quieren que hagas el contenido, etc Pero todo esto antes de aceptar la campaña ya obviamente se sabe Para saber si te gusta, si no Si quieres transmitirlo de esa manera, si no, etc Para saber si te sientes cómodo haciéndolo y si te encaja básicamente Voy a leerme otra vez esto porque desde que te llega la campaña Hasta que te gestiona tal, no sé qué Te hacen el envío, etc Pues han pasado varias semanitas Entonces antes de ponerme a grabarlo Voy a leer esto para intentar que lo validen a la primera Y no tener que repetirlo Primera cosa casi lista Todavía no lo he enviado porque uno de los stories lo tengo que editar Que son los clips cuando busquen las fotos y demás Y como haciendo el álbum Lo editaré ya en la cafetería Yo creo que me pongo con el ordenador a hacer todo Y me concentro muchísimo Que eso es algo que os aconsejo un montonazo Sí que es verdad que yo el ir a la cafetería lo utilizo más para hacer cosas de la uni Las cuales también tenemos que hacer Tengo que transcribir una entrevista que tengo que entregar hoy Así que voy principalmente para hacer eso A mí me ayuda un montón para ser productiva el irme a otro espacio De verdad que si no, las cosas de la universidad Me cuestan un montonazo más hacerlas Concentrarme Yo paso mucho tiempo en casa porque todo lo que engloba mi trabajo Lo hago desde casa Grabar, editar, grabar campañas Gestionar, agenda, todas esas cosillas Entonces a lo que voy es El tema de los trabajos y demás de la uni Sí que me cuesta más hacerlo en casa Por lo que os digo Porque igual he estado previamente antes dos horas editando En el mismo espacio, en el mismo tal Entonces como que necesito cambiar de aires para poder hacer los trabajos de la uni Yo voy a una cafetería porque me gusta mucho el ambiente Y me concentro muy bien Pero bueno, también simplemente con bibliotecas y tal Yo básicamente como para separar un poco trabajo de universidad Pero si tenéis que hacer algo y estáis saturados Bla, bla, bla Probad a cambiar el escenario de trabajo Ya sea pues eso, de universidad o de trabajo Vuestro trabajo Que de verdad que os va a ayudar un montonazo Así que voy a hacerme el bolso Que básicamente es el ordenador y la agenda Para organizar un poquito de contenido y campañas Que bueno, ya os digo, solo suelo hacer en casa Pero ya que voy a ir Pues voy a aprovechar y lo hago todo Voy a aprovechar que bajo Para ver si encuentro al conserje de mi edificio Porque como he estado toda la semana afuera Tengo varios paquetes de campañas que necesito Que se supone que me tendrían que haber llegado Pero bueno, como muchas veces no tienes ni el número de seguimiento ni nada Pues simplemente te llega y ya está No sé si lo habrán entregado, todavía no Pero bueno, voy a buscar a mi conserje Para preguntarle a ver si me ha llegado algo esta semanita que he estado fuera Y ya está, y nos vamos Vale, os cuento, ya estoy en casita Y ha hecho el trabajo que tengo que tener enviado Bueno, que tengo que entregar hoy en mano en clase Así que perfecto, lo he mandado a la impresora virtual Para cogerlo cuando llegue a la facultad Ya he editado y enviado eso Tengo que grabar otra campaña Pero yo creo que esta la voy a grabar cuando llegue a la noche Porque ahora mismo no me da tiempo Porque tengo que hacerme la comida y comer Y quiero organizarme la agenda Porque así os lo cuento tranquilamente Porque sé que si lo dejo para la noche Voy a estar más cansada Y no me voy a explicar mejor para los tips de organización Tengo que terminar de editar ahora un Reels Por eso os digo que es que varía mucho De si tengo que grabar, si tengo que editar, si tengo que tal Entonces bueno, hoy quiero subir un Reels que grabe en Pamplona Tengo que terminar de editar Pero es ponerle simplemente texto Si no me da tiempo comiendo Como sé dónde tiene que ir el texto Lo hago en clase en un minuto Si no, he grabado un TikTok Quiero intentar grabar otro antes de irme Que bueno, esto no os lo enseño porque me da vergüenza Y la verdad que lo de los TikToks Varia un poquito, depende del día Diferencia un poquito el contenido de TikTok a la Instagram A la hora de grabarlo y hacerlo Aunque sí que es verdad Que muchos de los Reels que subo a Instagram Piensan como un poco más profesionales Es decir, no es yo cantando una canción ¿Sabes? Que TikTok me lo paso súper bien haciéndolo O bailando Que por ejemplo he grabado ahora un baile ¿Sabes? En el baño Que es como más así, más natural Menos preparado, más así Y lo que son los Reels Sí que lo intento pues eso Que tengan un poquito más edición Preparados un poquito más O más tutoriales, más cositas así Aunque los Reels también los suelo subir a TikTok Depende un poco de cómo me dé El que quiero terminar de editar Principalmente es para Instagram No sé si lo subiré a TikTok Que os enseño básicamente El lipcombo que estoy utilizando últimamente Voy a poner el arroz a hacerse Mientras me organizo Y os cuento los tips de organización y todo Pero os quiero enseñar el paquete que me ha llegado, ¿vale? El que es importante no me ha llegado Pero bueno, yo no puedo hacer nada hasta que no me llegue Pero estoy contentísima con el que me ha llegado Que es una cosa que pedí yo en Aliexpress Que son estas fundas No, no, no O sea, no estáis preparados para estas fundas ¿Cómo son estas fundas? Es una imitación de una marca Que es bastante cara de fundas O sea, creo que las fundas cuestan Pues 50 euros más o menos Y dije, bueno, me da miedo que sea Lo que pedí versus lo que recibí en toda regla Y que me llegue un truñón de funda Y me compré la imitación Que no sé cuánto vale Creo que 3 euros Y como no me gusta Me acabé comprando la verdadera Entonces ya estaba a punto de comprarme este color, ¿vale? Que era el que principalmente quería Aunque de la tienda hasta que os digo que está buena Me gustaban también estos colores Tienen muchísimos Bueno, como en Aliexpress, la verdad Pero bueno, pues hubo un caprichito Dije, bueno, pues un caprichito Y estaba yo con las fundas en el carro Y lo típico que haces es un carro Pues yo que sé En cualquier tienda De no sé cuánto, ¿vale? Y te dicen ¿Gastos de envío no sé cuántos? Dices, no, no, no Pues literalmente me pasó eso O sea, me iba a gastar no sé cuánto en fundas Pero es que los gastos de envío eran 20 euros Y dije, no, no O sea, es que me niego a pagar 20 euros de gastos de envío Y dije, bueno, pues me arriesgo Y me lo pidió en Aliexpress Y como valían 3 euros Me pedí los 3 colores Se me ha destrozado la punda ya Bueno, te quiero decir Tampoco creo que me vayan a durar toda la vida Son duras, ¿eh? Contentísima, contentísima Luego no me da tiempo a nada Y como rapidísima Porque es que me pongo a contaros estas tonterías Que no tiene nada que ver con el vídeo Pero me hacía ilusión enseñarosla Porque de verdad son fundas muy bonitas Y muy baratas Comida haciéndose Así que de vuelta a este espacio de la casa Para organizarme la vida Tengo dos opciones para organizarme Depende un poco de la época Que es una agenda Y una página Que no me acuerdo ahora mismo ¿Cómo se llama? Esa página mola muchísimo Pero la utilizo más para el contenido Porque puedes hacer como Páginas, añadir fotos Entonces me parece como mucho más práctica Para mí Para organizarme el contenido Ahora que tengo dos viajes Me organizaré un poquito el contenido En esa plataforma Pero eso ya lo haré el fin de semana Porque no me corre prisa básicamente Y me gusta hacerlo tranquila Como dedicarle literalmente Un día entero a eso Y como para apuntar cosas En el calendario Como el grande Me explico Pero para lo que es como un poco más Mi día a día Utilizo una agenda Normal de toda la vida O sea, hasta Bueno, Mr. Wanderful Porque soy una moña Entonces, bueno Pues eso Ahora lo que voy a apuntarme en la agenda Va a ser básicamente pues eso Las cosas que tengo que dejar hechas Antes de los viajes Como un poco planificar todo Para que esté en mi mente Tema exámenes Entregas de trabajos Etcétera Yo llevo planificando todo Literalmente años Entonces ya tengo como mucha práctica Y no necesito estar como Mirando la agenda todo el rato Pero sí que me ayuda a hacerlo Como una vez a la semana Para yo tenerlo en mi mente O sea, es decir Yo lo hago una vez a la semana Y no me hace falta como Ir volviendo a ver la agenda diario Porque ya me acuerdo De lo que tengo que hacer Pero sí que necesito como hacerlo Una vez cada X tiempo Para tener todo claro en mi mente Años de mucha práctica Entonces lo que voy a hacer ahora Va a ser como Apuntar las cositas Que tengo pendientes Pues yo que sé Si tengo momentos esta semana Que creo que no Si quiero grabar algo Quería grabarlo Apuntar que el domingo Voy a planificar el contenido Para tenerlo ya en mente Que quiero hacer eso Así que voy a hacer eso Y vuelvo Y os sigo contando tips Ya tengo esta semana planificada Acorde a las cosas que sé Porque luego ya sabéis Que van surgiendo un montón de cosas Y por eso os digo Que he aprendido a hacerlo Una vez a la semana Que esas cosas estén en mi cabeza Y luego tener la capacidad De cambiar las cosas E ir como viendo Y priorizando y tal Sobre la marcha Porque si yo me hago un planning Y luego van surgiendo cosas Y lo que me he planificado ese día No lo puedo hacer Y lo tengo que hacer Dentro de dos días Solo tengo que hacer dentro de uno Me frustro mucho Y antes lo pasaba muy mal Porque soy muy autooxigente Conmigo misma Quiero llegar a todo Y hay veces que simplemente No se puede llegar a todo Y no pasa absolutamente nada Entonces con el paso de los años He ido entendiendo eso Que también es muy importante Que lo entendáis O sea me halaga mucho Que me digáis Que mis vídeos os sirven Para inspiraros Para levantaros de la cama Para hacer cosas Y de verdad que me hace Muy 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 feliz Pero quiero que sabéis Que el aprender a organizarte De verdad que es un proceso O sea yo llevo compaginando Básicamente trabajo Y estudios Desde que tengo 15 años Prácticamente 15-16 Porque empecé con 14 Pero era hobby básicamente Entonces imaginaos La de años que llevo Y este año es cuando He entendido Que no puedo llegar a todo Y que no puedo Estar asfixiada Para llegar a todo Que tengo que priorizarme También a mí Y entender Y entender que si no llevo a algo No pasa absolutamente nada Y lo que os he dicho Que no hay una Judith productiva Sin una Judith Que se toma una semana Sin hacer nada Que dice Este fin de semana No voy a hacer nada O por ejemplo Llego de la universidad Tengo que editar un montón de cosas Joder pues Igual no necesito editar Y lo que necesito Es pues estar todo el día Haciendo cosas En la universidad Cosas que hago por la mañana Previas Etcétera Simplemente no hacer nada Y estar viendo una serie O dedicarme un sábado A no hacer nada Ningún plan Nada Simplemente estar el sábado Tirada en el sofá Tirada en la cama Cuando a los sim Viviendo series Tal O si quiero dedicar un fin de semana A estar cuidándome Relajada Tal no sé qué pasar sola Etcétera Permitidme hacer eso Aunque sea tiempo que quite Para hacer cosas productivas Porque ambas son igual de importantes Yo todavía no he encontrado La balanza al 100% Pero sí que estoy en proceso De encontrarla Esta agenda En otros momentos de mi vida Estaría planificada Al minuto Todos los días Pero como veis Simplemente me he planificado Lo que queda del día de hoy Y el día de mañana Cosas que tengo que hacer Sí o sí mañana Y voy viéndolo Conforme van pasando los días Conforme me voy sintiendo Lo que sí que me ayuda mucho Es hacerlo por colores Es decir Yo en amarillo Subrayo las cosas de la uni En naranja Las cosas de trabajo En rosa Cosas que tengo que hacer Pero que son como paralelas Y en morado Pues citas Ya sea Yo que sé Que tengo que renovar mi pasaporte Que lo tengo que hacer la semana que viene Pues eso va en morado Que tengo que hacer unas uñas Va en morado Que tengo que ir a la pelu Va en morado Que tengo que tal Va en morado Como esas cosillas ¿Vale? Creo que más uno Esos son literalmente los tips Que te hizo Me lo preguntáis muchísimo Pero no es nada del otro mundo Lo que sí que bueno Yo de este año voy de tardes a la uni Aunque tengo alguna optativa por la mañana Pero obviamente Yo tengo que madrugar Para llegar a todo ¿Vale? O sea eso es súper obvio Pero también buscad Vuestro momento de productividad O sea es decir Yo conozco un montazo de gente Que por la mañana Si madruga No es nada productivo Porque no Pero por la noche muchísimo Pero bueno Yo generalmente soy una persona Bastante diurna Entonces me suele levantar Pues los días que no tengo clase Por la mañana Pues depende un poco Siete y media, ocho Nueve como muy tarde Por regla general Pero ya os digo Lo más importante Es que os escuchéis Por favor Y buscar el equilibrio ¿Vale? Para hacer cosas Y ser productivo Que eso está genial También hace falta Descansar Tomarte tus tiempos De relax De no hacer nada Estar un fin de semana entero Simplemente haciendo planes Quedando con tus amigos Ya hay muchísimos fines de semana Que es cuando antes quizás Lo dejaba más Para hacer cosas de trabajo Porque es cuando más tiempo tengo Que no he hecho absolutamente nada Ni de la universidad Ni de redes Ni nada Porque simplemente Me he pasado el fin de semana Haciendo planes con mis amigos Y haciendo cosas que no son productivas Pero también son necesarias ¿Vale? Para desconectar Para tal Entonces eso La palabra para planificarte Es equilibrio Por favor Si no buscáis el equilibrio Y no paráis nunca Hasta que vuestro cuerpo Literalmente os grita Que por favor paréis Os hablo por experiencia Es mucho peor Chapadada Y vida Medianamente planificada Aunque siempre hay Ese margen de cambio De error Y de no puedo más Necesito hacerlo otro día No pasa nada Voy a comer mientras Edito ese de Reels Que os he comentado Que me va a costar Literalmente 5 minutos Y luego voy a terminar de comer Mientras veo una serie O un vídeo en Youtube O algo Que esto también Importante Yo antes Siempre que copié Siempre que cenaba Estaba mientras trabajando Nunca paraba Ahora evidentemente Yo tengo que estar Siempre atenta Pues al teléfono Tal no sé qué Hablando con mi rever Por si necesita algo Si tengo que enviar algo Eso siempre vale Siempre tengo que estar Como atenta al teléfono Y estar disponible Por si necesita algo urgente Pero la hora de comer Es la hora de comer Y yo necesito comer Viendo algo Para despejar ese momento Y eso es lo que vamos a hacer Ya he llegado a la facultad Así que nos vemos Dentro de 4 horas Ahora tengo clase Evidentemente Así que poca cosa puedo hacer Update Después de clase He ido a tomar algo Y ya os he comentado Que tenía que grabar Unos stories Que tengo que validar Pero he estado mirando El briefing en clase Porque ya me lo han enviado Y no son Rollo yo hablando Cuando me van a acostar Un poquito más Así que prefiero hacerlos Mañana cuando llegue de clase Que tengo clase de 9 a 11 Por la mañana Y a las 11 y media Ya estoy en casita Con luz natural y demás Así que eso lo traspasamos A mañana Y como he traspasado Eso a mañana Porque lo tengo que entregar A lo largo del día Pero puedo hacerlo en la mañana No pasa nada Estoy en el coche ahora Porque voy a ir a cenar A casa de unos amigos Y con eso se va a finalizar el día Yo creo porque Cuando llegue a casa Ya no voy a hacer nada más Pero bueno Luego despido el vídeo en casa Porque estoy literalmente Apuntada con una linterna Porque la luz es horrible Así que luego después de cenar Nos volvemos a ver Bueno ha pasado un día Antes del último clip Que habéis visto Porque llegué a un plinita De a casa Y como tenía que madrugar Porque tenía que hacer las 9 Y dije bueno Pues ya mañana Despido el vlog Me estoy haciendo un té Porque hay que limpiar la casa Y me lo merezco Y nada Simplemente deciros Que espero que os haya gustado Un montón el vídeo Que podéis seguirme En mis redes sociales Y que nos vemos La semana que viene Y que os quito muchísimo ¡Chao!